Y aquí a Vitrodice no agregó nada más, se terminó el juego, aquí en el José Joaquín Barquero Soto, de Paraíso con el siguiente marcador, cinco goles para el equipo del Atlético de los Solanos, cero para la representación de el Robin Murray. Venga don Carlos, para terminar aquí la transmisión, don Carlos Chávez, el dueño del Atlético de los Solanos, vamos a ver si lo ponemos por acá, venga con su hijo también, para que salga, venga papi, aquí a la par de su papá, aquí es exactamente, aquí salimos todos. Don Carlos, buenas tardes, qué gusto saludarlo. Buenas tardes caballeros, buenas tardes a todos los que me vieron, un gusto estar aquí de nuevo en las canchas, haciéndolo como nos gusta, representando siempre al distrito y al cantón. Cinco goles, mucho, mucho gol para el Atlético de los Solanos, a favor, lógico. Se nos abrió el marcador, gracias a Dios, el equipo Robin, tuvo las huellas en el primer tiempo. A favor de nosotros, fue un partido muy, muy agujero, nos llamamos los goles, buenos goles, buenos goles, tuvimos buenos goles hoy. Para la gente que no nos vio, como decía don Oscar, poder proceder en el video y encontrarlos, muy buenos goles. Gracias a Dios. Qué bien, qué bien. ¿Cómo está, cómo se llama usted? Santiago. Santiago, ¿y te gusta el fútbol, Santiago? Sí. ¿Quién puede venir con su papá? Ajá, ¿y apoyando a cuál equipo usted? A los Solanos. A los Solanos, qué bien. Mándele un saludo a su familia, allá en Orozi. Usted vive en Orozi, ¿verdad? No, en Caballo Blanco. En Orozi. Ah, en Orozi, mándele un saludo a todos, a sus compañeritos y allá en la casa que nos están viendo. Hola. Dígale un saludo a todos. Un saludo a todos. Y que viva el Atlético Solanos. Y que viva el Atlético Solanos. Muy bien, Santiago, qué bueno, qué bueno. Bueno, Carlos, esperar entonces de hoy en 15 días, cuando ustedes reciben al equipo del Valencia. Ah, muy bien. Ahí la camisita, una tomita aquí a la camisa. Muy bien, qué linda que está, excelente. Ahí atrás, ahí están los patrocinadores también del equipo. Nos alegra sobremanera que estén apoyando a este equipo y a usted, Juan Carlos, que lógicamente es un gran esfuerzo, ¿verdad? Es un esfuerzo bastante grande lo que es caso. Por eso tocamos puertas, les pedimos a cualquier comercio de la zona, de la región, que si desean colaborar, pues tenemos las manos abiertas y toda la colaboración es muy bienvenida. Muy bien, ya estoy muy bienvenida. La fe del equipo es llegar a la segunda división. Venga, Juan Carlos. Y aquí en Paraíso no hay equipo de segunda división, entonces ese es el añorado sueño que tenemos todos. No solo como los sueños, sino como pariseños. Y al recibir dentro de 15 días al Valencia, un equipazo, ese es el duelo por el primer lugar. Sí, ese va a ser el duelo, el primer lugar. Hoy tuvieron la fecha libre, los del Valencia. Entonces, amanecemos de ir por esta quincena, que es lo que va a estar en la jornada de Parada. Y cuando regresemos, sí, va a ser el duelo por el primer lugar. Bueno, muy bien. Esperamos estar por aquí, Juan Carlos. Esperemos en Dios que sí. Así sea, vamos a dar los doblos y acompañar a las transmisiones. Y es un placer tenerlos aquí en Paraíso. Y esperemos regresar, si Dios nos permite, la otra quincena. Y hacer, como hemos venido haciendo el trabajo, de la mejor manera. Muy bien, gracias, don Carlos Chávez, muy amable. Gracias a ustedes. Adiós, Santiago. Adiós. Muy amable, Santiago. Don Carlos Chávez, el dueño del equipo del cuadro del Atlético Nacional. Te trae lo mejor del fútbol de los distintos campeonatos y ligeras de la provincia de Carganago. Carganago. TVCD Deportiva Online.